El pasado 6 de abril, Estral por fin pudo librarse de la maldición del subcampeonato y celebrar su primera LLA en los cuatro años que ha competido. Las Eguilas lograron volar por encima de todos sus rivales y ahora buscan hacer un nuevo nido. Uno internacional. Experiencia, talento y perseverancia. Esas son las claves del nuevo representante de Latinoamérica en este Mid-Season Invitational. Dominaron la LLA. Y con el liderazgo de José Diodo y Cody, dos hombres de mil batallas, llevaron con su conocimiento a esta talentosa escuadra hacia su primera copa. Y hablando de talento, tenemos a Zodbert, quien poco a poco se fue consolidando en el carril superior frente a jugadores de la talla de Summit. Mientras que en la botlane no podemos olvidar a la dupla favorita de los fans, la Snackerman. Dos jugadores que aunque separados aportaron a Estral, fue en conjunto donde realmente hicieron estragos en las defensas enemigas. Pero la apertura ahora es historia, pues se viene el debut de las Águilas y será nada más y nada menos que contra el campeón del mundo, la escuadra de Tiwán. Un auténtico David contra Goliat, con todas las apuestas en contra de un duelo del que se espera todo menos la victoria de Latinoamérica. Pero Estral no quiere que su primer torneo internacional sea fugaz. Después de todo, las grandes hazañas son así, porque nadie las ve venir. No te pierdas el debut de Estral contra Tiwán en el Mid-Season Invitational el 1 de mayo por las redes oficiales de la LLA.